En medio de todo nuestro fútbol genera emociones, tristeza, rabia, pero hey, las risas no faltaron. Bienvenidos amigos a un nuevo video de Bendito Fútbol GT, yo soy René El Cid y en este video te presento los momentos sublimes del fútbol guatemalteco. ¿Quién será el nuevo técnico de la selección de Guatemala? Algunos mencionan a Luis Fernando Tena y otros a Jorge Luis Pinto. Sin embargo, hay una carpeta de gran envergadura pendiente. ¿El entrenador, Elber Galarga, está calificado para ser el nuevo entrenador de la selección? Pues no sé quién será Elber Galarga. Ya, ya. Creo que sé quién es y creo que no la pasa. Número 4. Era suya y la dejó ir. En el partido entre Guatemala y Argentina disputado en el estadio Mateo Flores, en ese entonces, Marco Papa se encontró con la oportunidad de descontar para el cuadro nacional. El gran pase entre las líneas de José Contreras y la excelente jugada individual te va por hecho el gol del honor, pero lamentablemente fue de error. Número 3. Aquí está tu Chapulín. Dentro del programa Pasión Roja, Fernando Valdivieso poseía la sección del Rojo Sangrón. En esta ocasión, el Rojo Sangrón fue Marlon Pente. Mucho estudio, mucho análisis en general, ¿verdad? Y se mencionó a Superman, porque está entre los héroes más famosos, aunque ayer les estuve dando el dato del Chapulín Colorado. Ayer les mencioné y te dije que era clave y pasó el chiste y no me preguntaste, ¿y dónde está el Chapulín Colorado? ¿Y dónde está el Chapulín Colorado? Aquí te lo tengo. ¿Sabes cómo me siento? Puro abuelo Morales. Después de esta vas a volver a hablar ante este micrófono al ridículo que acabas de hacer con todas tus oyentes, las personas, las personas que te oyen. Vamos, vamos. Aquí te lo tengo. ¿Qué te va a hablar? Se cayó la radio nacional. Ahorita te cuento que es un cagadero de risa estamos a Guatemala. ¡Qué felicidad! Nadie tiene penas porque ahí está el Rojo Sangrón. Número 2. La invasión de la Mojarra. El 16 de noviembre de 2019, Guatemala enfrentó a Puerto Rico en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Esta fue la última gran victoria de la bicolor. Hasta que... ¡Agua! 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 ¡Gracias! Ella es Esmela Chapina, una youtuber e influencer, palabrita para caerme mal, que se caracteriza por... La teoría de la maldición de Esmela Chapina. Los fans de Esmela Chapina han averiguado uno de sus grandes misterios. Y no es precisamente hermoso, sino bastante terrorífico. La maldición de Esmela Chapina, es una de las más terroríficas de todos los tiempos en Guatemala, y está llena de casos que te hacen saltar del asiento, que te asustan y te provocan pesadillas. Cuenta la leyenda que cualquier persona que se junte con Esmela Chapina, cae en una maldición por la que morirá en poco tiempo. Existe la creencia generalizada de que la frase, que putas mucha, que dice al inicio de sus vídeos, advierte de los peligros que conlleva conocer a Esmela Chapina. Todo indica que el maleficio comenzó con la selección de Guatemala el 16 de noviembre de 2019, cuando se metió a la cancha durante el partido de Guatemala ante Puerto Rico en búsqueda de fama. No se sabe quién, dónde, ni cómo, ni cuándo será la próxima tragedia, pero lo que sí sabemos es cómo poder prevenirla. Y ahora ya sabemos por qué nuestra selección no levanta. Y antes de llegar al primer lugar, estas son las menciones honoríficas. Muy bien, estamos con Ryan Light, el arquero de Anguila. Good night. Good night. Match analysis. Yes. With a very good game, I'm going to say congratulations to Guatemala. It's quite obvious that we see, we know that we were up against a big fight. A big ranking team, we are low on the table, so I guess. I say congrats to my guys who also put out the fight. It was a very well played game. Guatemala is very outstanding. Bueno, dice que bien por la selección nacional, thank you, good night, y pues un buen retorno para él. Thank you. Gracias. En este partido, Neymar autoriza el árbitro. Se toma su tiempo, esto es destaca para Pleticosa. Aquí viene Neymar, se prepara Neymar. ¡Falló! ¡Falló! Y aquí viene, falló Pleticosa, golazo, golazo de Neymar. ¡A la hora buena llega el gol! Número 1. Jugador finge lesión. Roswell Ramos, jugador del Plataneros de la tercera división, aprovechó la oportunidad que el árbitro central no lo visualizaba, para tomar un objeto y fingir que este le cayó en la cabeza. La acción quedó grabada y fue viral en la red. Dicho video llegó en las manos del chiringuito, icónico programa deportivo español, quien se encargó de darle un nuevo enfoque al hecho suscitado. Y esto es increíble, es la actuación más lamentable que hemos visto en el deporte. Un futbolista de Guatemala finge que le han dado con una piedra lanzada desde la grada. La secuencia es patética. ¿Qué otro momento sublime recuerdas? ¿Te gustaría una segunda parte? Deja tu comentario. Y bueno amigos, este fue el video de hoy, espero que te haya gustado. Suscríbete al canal para más contenido, deja tu like y compártelo con tus amigos. Yo soy René del Cid, del canal de Bendito Futbol GT. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!